¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Yo soy Iris y hoy vamos a comenzar con estas transformaciones o personalizaciones de prenda y lo primero que voy a hacer es en una remera básica negra, hace mucho mucho tiempo que tenía ganas de tener estas remeras que tienen unos labios y en este caso lo voy a hacer con lentejuelas, lo primero que hice fue tomar una imagen de internet, yo la imprimí pero se puede calcar perfectamente desde el monitor directamente si ustedes no son muy cancheros como yo para dibujar, recorté la silueta y luego con un jaboncito, una tiza lo trasladé a la remera centrando bien la figura ustedes pueden elegir la figura que quieran, puede ser un unicornio, puede ser un corazón, una flor, lo que ustedes quieran el tema es personalizarlo, o sea que tiene que ser algo que les guste o que sea totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver por ahí así va a ser mucho más exclusivo este diseño en este caso voy a utilizar como les dije lentejuelas pero estas vienen en tira, es la primera vez que voy a aplicar lentejuelas en tira y no es nada difícil, ustedes ya están viendo lo fácil que es, solamente lo que hago es rodear la tira con las puntadas con aguja también las podrían pegar pero me pareció que es mucho mejor cosida y así voy a hacer con todo el diseño, yo utilicé rojo para los labios y plateado para los dientes con los labios y plateado para los medias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este caso no se distingue bien la separación de los dientes, así que lo solucione bordando con un hilo negro todo el contorno de los dientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encantó realmente cómo queda esta remera. La transformamos totalmente, en este caso mi remera era nueva, pero podemos darle vida a alguna remerita vieja. Para esta segunda transformación, una blusita que pedí en 3 Lily, yo ya en ese haul les comenté que la iba a transformar porque tenía otra muy parecida, blanca también con encaje y muy muy parecida. Así que lo que vamos a hacer es darle un toque totalmente diferente, primero cortándole y retirándole totalmente la manga y recortando ese elástico que tiene en el cuello que también les dije que no me había gustado para nada. Gracias. 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 Como decoración voy a estar utilizando un hilo que viene en degradé en colores fluo que me encantó como resalta en esta blusa blanca. Y también le vamos a estar agregando algo que me gusta mucho, le da un estilo muy bojo, muy bohemio, que son pompones. Pero bueno, el paso a paso ya ustedes lo van a estar viendo. Es muy fácil hacerlo, yo no utilicé máquina, todo lo hice a mano. Y les muestro como para que ustedes se inspiren, son varias ideas que posiblemente les sirva para aplicar alguna prenda que ustedes ya tengan en mente, renovar, reciclar, transformar, personalizar como ustedes gusten. O pueden ya ir con la idea de hacer alguno de estos trabajos a comprarse alguna y darle ese toque personal. Gracias. 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 Y ahora sí me voy despidiendo con un beso enorme enorme esperando que este tipo de videos las inspire y las anime a transformar o personalizar una prenda. como siempre les dejo un beso enorme 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 y saben que les espero en un próximo video. Bye bye.